Hola, yo soy Silvia Burgos y el día de hoy les tengo como todos los meses mis favoritos del mes pasado, o sea, mis favoritos del mes de febrero. Y a pesar de que este año haya sido bisiesto, febrero sigue siendo el más corto de todos, entonces por eso estoy subiéndolo un poquito después del día primero, porque todavía estaba tratando de decidirme entre todos los productos que me gustaron de este mes. Y bueno, febrero fue para mí un mes de viajar, los primeros días del mes estuve en Jen Beauty en Los Ángeles, California, y me quedé por unos días por allá para estar grabando en los estudios de Ipsy, y grabé con mi amiga Romina, que es el video que subí anterior a este, que se los voy a dejar aquí abajito en la liga de descripción para que lo vean y no se lo pierdan, estuvo muy divertido. Y también estuve por allá tomando un curso en YouTube, y por eso tengo ahí mi primer play button, o sea, mi primer botón de play, que me otorgaron ahí por el curso que tomé, conocí mucha gente interesante, y bueno, no les quiero alargar mucho la historia. El punto es que febrero fue un mes de viajar, porque después de que regresé de eso, estuve unos días aquí en Tampico, y más adelante me fui a la Ciudad de México a tomar otro curso de YouTube, a conocer más gente bonita, y a prepararme más para que el contenido que vean aquí sea totalmente de su agrado. Pero bueno, ya les quiero hacer el cuento largo. El punto es que este mes, por viajar tanto, mis favoritos definitivamente tenían que ser cosas que fueran prácticas para viajar. Y se las quiero mostrar. ¡Comenzamos! Bueno, primero quiero empezar con este, que es un champú en seco de la marca Rock Your Hair, que no solamente me encantan los empaques de esta marca, que son así como rockers, pero al mismo tiempo también se ven femeninos, es como que beauty meets rock, beauty meets tough, así como que fuerte pero femenino, y tengo un corazón de brillitos porque soy rocker niña, no sé. El caso es que me encanta, se me hace muy cool, y bueno, como ustedes ya saben, yo amo los champús en seco porque yo no me lavo el cabello todos los días para mantenerlo en un mejor estado y que no se me deshidrate mucho porque mi cabello es muy delgado y se deshidrata con facilidad y se quiebra con facilidad. Y si no lo baño todos los días, hago que la grasa que mi cabello produce se distribuya mejor, lo hace más fuerte, lo mantengo más saludable y también logro que mi tinte dure mucho más tiempo. Entonces tengo muchas ventajas de hacer eso, pero para que mi cabello no huela feo y no esté pegajoso y no esté así como que ceboso, pues uso champús en seco. Y este de Rock Your Hair huele delicioso y lo que más me gusta es que el bote es súper práctico para viajar. Este es una presentación de 85 mililitros. Yo les quiero comentar que si vieron el video anterior o si vieron el video que grabamos en el canal de Romina, que también se los pongo aquí abajo, es Red Romina. Pero bueno, si vieron ese video, yo prácticamente nunca viajo con maletas, ¿cómo se puede decir? De las que pones arriba en el avión. Yo siempre documento mis maletas porque a mí me da miedo de que tanto producto que llevo me lo vayan a quitar porque yo me exceda del límite de capacidad. Pero este de 85 mililitros sí entra dentro de la capacidad para llevarlo en tu bolso o en lo que vas a poner arriba en el avión. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Equipaje de mano, así se llama. Ok, sí cabe en el equipaje de mano porque es de 85 mililitros y hasta donde tengo entendido, el límite es de 100 mililitros por botecito. Pero bueno, entonces este como les digo huele muy rico. ¿Cómo les diré el aroma? No huele a talco. Normalmente los champús en seco huelen a talco. Este huele fresco. No sé si decirles que un poquito floral, pero no huele a abuelita. No sé, huele delicioso. Si se lo encuentran por ahí, huélanlo y van a ver que está riquísimo. Y sobre todo, algo que me gusta mucho es que no deja ese residuo súper, súper blanco. Sí tiene un poquito de residuo blanco, no es totalmente transparente, pero cuando lo aplicas lo dejas así como que repose tantitito y luego te cepillas el cabello, ese blanco se va y no tienes que estarte preocupando de que parezca que te pusiste talco en la cabeza. Este, y bueno, este es uno de mis favoritos, como les dije, de este mes porque para viajar está súper, súper práctico. Otro de mis favoritos, también por la misma razón de su practicidad, aunque lo que me enseñó Romina en el video anterior que hicimos juntas, es que este no lo puedes llevar en tu equipaje de mano. Pero bueno, como yo les digo, yo no llevo equipaje de mano. Para mí este está ideal de todas formas porque este es un perfume de la marca Pacífica y además de que me encanta todo lo de esta marca porque unicornios y arcoiris y cositas así lindas, estrellas y demás es lo que los identifica. Que también les quería enseñar la caja de este perfume por esa misma razón la quise guardar. Es esta, la voy a acercar ahí un poco. Ahí la pueden ver, está así como que muy girly, tiene dorado y rosa y no sé, me encantó. A mí la verdad es que me encanta todo lo de esta marca porque está así muy... Como que está muy bien cuidado, la presentación no está súper sencilla, pero tampoco está... que te... no sé, demasiadas cosas. Tiene unicornios, ¿qué más puedo decir? Y bueno, el aroma que yo estoy usando se llama Sugar Amber Dreams. Es un aroma muy dulce. Normalmente yo no me voy por los perfumes súper dulces, me gustan más los aromas cítricos, pero este tiene como que la cantidad de dulzor exacta hasta donde yo puedo tolerar. Me encanta y como les digo, lo más padre o lo más práctico es que es un roll-on, entonces no tengo que estarme preocupando de llevarme mi botezote de perfume gigante, que las tapas siempre se les salen, esta es de rosca, entonces no se le va a salir la tapa. Es muy fácil de meterlo en tu cosmetiquera o algo así y así ya no se va a romper, no ocupa espacio, es... tiene todo. Y como les digo, es muy práctico porque incluso cuando estás viajando lo puedes poner en tu bolsa y si estás en la calle o algo así, solo te retocas tu perfume y listo. Que la verdad es que no hace falta retocarse esta fragancia. Sí huele mucho todo el día, tiene un muy buen fijador. Y pues el aroma no sabría muy bien cómo describirlo porque si lo describo como lo tengo en mente, probablemente no va a sonar muy atractivo, pero de todas maneras se los quiero decir. No sé si han visto en el súper o en alguna parte, en un restaurante o algo así, esas sodas que se llaman sugar... ¿Qué es? ¿Sugar cane soda? No, sugar cream soda. Esa es la que quería decir. Sugar cream soda. Si han olido o probado sugar cream soda, a esto huele. Y no es una muy buena comparación porque yo no quisiera oler a un refresco o a que alguien me derramó un refresco, pero es mi manera de decirles qué tan dulce huele. Sí es muy dulce, pero está dentro de mi límite de tolerancia. Además huele muchísimo a vainilla, que a mí la vainilla la verdad me gusta mucho. Y no sé a qué se refiere con que huele a ámbar, porque para mí el ámbar es una piedra y las piedras no huelen, pero supongo que es algo de madera porque huele a madera. Huele un poquito a madera. No sé, tiene la combinación perfecta como de entre dulce y amargo, si es que tiene sentido para ustedes. Y me encanta. Se los recomiendo. Aunque sea, búsquenlo. Les voy a compartir la página. Se las pongo aquí abajo. Es pacificaperfumes.com o pacificaperfumes. No sé, se las escribo aquí porque es más fácil que ustedes lo lean aquí donde lo voy a poner. Y otra cosa que también me gusta mucho, y esta la he estado usando incluso desde antes de que tuviera todos estos viajes que se me juntaron, es el Cheek Stain de Tarte. Y este que yo tengo es en el tono Blushing Bright. Es un tono que a mí me va perfecto por mi tono de piel. Se ve más o menos así. Y bueno, esto lo que es, es un rubor en crema que huele delicioso. Como que normalmente no esperaría que un rubor en crema oliera a nada, pero este huele delicioso. Huele muy cítrico, como les digo, que a mí me encantan los aromas cítricos. Para mí esto es perfecto. Huele súper fresco. Y lo que me gusta a mí de este es que si algún día tengo ganas de como que usar el estilo de no makeup makeup, o sea, de verme súper sencilla, me pongo mi BB Cream y me pongo mi Cheek Stain y nada más así. Y listo. Y se ve muy lindo porque te da ese color a tu rostro y le da esa... Como es cremoso, le da esa... Como esa frescura, se ve muy natural. Y me gusta para usarlo así al natural. Pero la verdad, la verdad, la verdad, les tengo que confesar que me gusta más usarlo debajo del rubor que voy a utilizar al final. Como para darle un poquito más de luz a mi rostro, más de color. Entonces, de alguna manera parece como que tu rostro está emanando ese rubor como que tú estás súper chapeada y luego encima te pones tu rubor. Y no digo súper chapeada, de que soy Heidi y parece que voy saliendo del gym así de que están mis cachetes rojos. No. Quiero decir más bien como que se ve esa frescura, esa naturalidad y entonces tu rubor como que queda... ¿Cómo les diré? Queda... Puedes ponerte menos rubor en polvo para que quede muy suave, así como que sobre toda la línea de la mejilla. Y este como que aquí en los pómulos le da ese resplandor, ese extra de color. No sé cómo explicarles, pero les juro que estoy fascinada. Lo he estado usando cada vez que me amaquillo. Lo traigo puesto ahorita. No sabría cómo decirles así como que para que noten la diferencia. Pero igual si les interesa comentenme aquí abajo y podemos hacer algún día. Les hago un como tipo demo en donde la mitad de mi cara la haga con esto y la otra no. Y a ver si logran percibir esa diferencia que les estoy diciendo. Y bueno, como no quiero seguir bla 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 bla, les voy a decir mi último favorito del mes y es esta crema de Belief. La verdad es que todos los productos de Belief que he estado usando últimamente me gustan muchísimo. Son productos asiáticos para el cuidado de la piel que están maravillosos. Yo creo que es lo mejor que he encontrado en el mercado. Y pues a mí me dieron esta muestrecita cuando fui a Gen Beauty y es la que me he estado llevando de viaje de la True Cream Aqua Bomb. La Aqua Bomb es como una crema o bueno como un hidratante en gel. Se ve más o menos así. Y es totalmente refrescante. A pesar de que mi rostro yo normalmente lo describiría como mixto porque tiene la zona té grasa. Bueno, parece magia pero desde que he estado usando este hidratante mi rostro es totalmente normal. Ya no tengo... Siempre y cuando lo esté usando no tengo mi zona té grasa ni... Como que todo está igual. Todo mi rostro está parejo. Es la primera vez en mi vida que mi rostro está normal. Y bueno, si quieren saber más acerca de mi cuidado de la piel, suscríbanse a mi newsletter que les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción la dirección para que se suscriban. Porque por ahí de repente tengo sesiones más personales con ustedes a través de Periscope en donde les cuento por ejemplo mis rutinas de belleza como la del cuidado de la piel que esa les conté anteriormente ya. Si se suscriben, más adelante cuando mande otro correo les paso ese video de la sesión que tuve con las otras chicas durante ese día en Periscope en donde les enseñé todo lo que hago para cuidar mi piel. Pero no quiero alargarme, les digo. Siempre me voy por otro lado y termino hablando demasiado. Lo que les decía es que la True Cream Aqua Balm de Belief para mí es lo máximo que he encontrado. Es una crema súper fresca. Como les digo, más bien no es crema, es gel. Se siente súper fresco, se siente muy ligero, se absorbe fácilmente y mi piel ha cambiado radicalmente desde que lo estoy usando. Como les digo, este tamaño no es el que venden, es una muestra. Este es el tamaño que venden y creo que venden uno un poco más pequeño. Pero para viajar pues obviamente me conviene este y cuando me acabe este lo voy a rellenar para cuando tenga que viajar llevarme mi mini botecito porque la verdad es que de aquí son 10 mililitros y lo he usado varias veces y le queda muchísimo. Yo creo que fácilmente ha de alcanzar para dos meses. Digo, también depende de cuánto uses, pero supongo un mes y medio o algo así de estarlo usando diariamente. Yo creo que sí alcanza. Y bueno, estos fueron todos mis favoritos del mes de febrero. Díganme aquí abajo en los comentarios cuáles fueron sus favoritos del mes de febrero y si han probado algunos de estos productos, también díganme qué les parecen, qué tal les han funcionado a ustedes y no olviden suscribirse a mi canal. Por aquí en algún lugar está el botoncito de suscribirse. Denle like si les gustó este vídeo y comenten aquí abajo qué otras cosas tienen ganas de ver en mi canal. Nos vemos pronto. Besos. ¡Gracias!